Ingrid Coronado ha sido tema de conversación en los últimos días debido a una reciente entrevista y por las críticas que ha recibido de parte de su expareja Charlie López. En un encuentro con la prensa le preguntaron sobre cómo reacciona los comentarios de la gente y en especial a las fuertes declaraciones que ha hecho el extinbiriche. Acerca de lo anterior, la conductora dice que ha prestado atención a los millones de comentarios favorables sobre ella, al igual que los mensajes de apoyo que le han hecho llegar a través de redes sociales. También detalló que en las calles se le acercan para darle cariño, la abrazan y le dicen lo bien que se sienten al conocer su historia. Además dijo, soy alguien que ha sacado a sus hijos adelante sola, estoy trabajando en la radio, mi libro se encuentra agotado y eso me llena de alegría porque pienso sacar mi nueva publicación y voy a hacer una gira. Por último lanzó unas fuertes declaraciones sobre Charlie López, pues según ella lleva años lucrándose de su imagen, hablando mal de ella cuando debería estar agradecido porque vive en una propiedad suya y no piensa ahondar más en este tema. Lo anterior se dio como respuesta luego de que el extinbiriche asegurara que Ingrid lo llamó para que intercediera por ella ante Fernando del Solar, pues los medios querían acabarla y Charlie López con el ánimo de ayudar citó al conductor para tener una charla. En medio de la plática, Fernando le mostró mensajes terribles y uno le llamó particularmente la atención y así lo narraba Fernando del Solar. Yo estaba en la cama con el respirador y vi que se estaba arreglando y me dijo que iba a una entrega de premios. De inmediato se voltea donde estaba la enfermera y le dijo, por favor si deja de respirar me avisas. ¿Qué piensas de la polémica entre Charlie López e Ingrid Coronado? Déjanos tus comentarios.